Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar Y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar Tú que esta noche no puedes dejar de recordar Quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Tú que recuerdas quizá a tu madre O a un hijo que no está Quiero que sepas que en esta noche Él te acompañará No vayas solo por esas calles queriéndote aturdir Ven con nosotros y a nuestro lado Intenta sonreír Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Tú que has vivido siempre de espaldas Sin perdonar ningún error Ahora es momento de reencontrarnos Ahora es momento de reencontrarnos Ven a mi casa por favor Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Os deseamos una feliz Navidad Y un próspero año nuevo ¡Salud! ¡Suscríbete al canal!